Recuerdo cuando yo te conocí Un día paseamos, dijiste mi vida, yo soy feliz Recuerdo el regalo que un día me diste Con mucho amor Aquel muñequito con cara bonita Lo guardo yo Muñequito de trajo Tú eres para mí El regalo más bonito de mi vida Muñequito de trajo Tú eres para mí El amor Que ha despertado mi alegría Recuerdo la tarde que nos encontramos en el café Con mucha alegría Con mucha alegría y tu mano escondida Te adivine Muñequito de trajo Muñequito de trapo El regalo más bonito de mi vida Muñequito de trajo Tú eres para mí El amor Que ha despertado mi alegría Muñequito de trajo Muñequito de trajo